Mañana ya vea que pase para la pasada de Dios. Espera, espera. Voy a partir. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday Miguel Ángel, happy birthday to you. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you. Happy birthday to you, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. y el Sol Estéreo ¡Los hermanos! ¡La música! ¡En su casa! ¡Taja dos saludos! ¡Jajaja! ¡Un abrazo y un abrazo! ¡Que te va a dar un peón de la cama! ¡Está muy rosa! ¡Está muy rosa! ¡Está muy rosa! ¡Miray Chico! ¡Oti va tú! ¡Es así! ¡Ale a la cara! ¡Eres sola! ¡Ale! ¡Ale! ¡Fuera, su madre! la cancha está haciendo por ser más fea marita mira eh uuuu 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 ¡Aquí está un momento chico! ¡Aquí está un momento chico! ¡Aquí está un momento chico!